Buenos días de esto a las lenguas y a la literatura, soy Leticia Breña, soy profesora de lengua y hoy en mi canal vamos a ver la cohesión textual, en nuestra pregunta número 2, mecanismos de cohesión textual en la prueba de selectividad de Andalucía. Así que vamos a hacer varios vídeos, el primero de ellos vamos a explicar la teoría y en los siguientes vamos a ver esto con ejemplos y en un texto, que es lo que nos interesa. Así que prepárate que empezamos. Venga, ahora vamos a ver los diferentes mecanismos de cohesión. Para entrar un poquito en tema vamos a tratar qué es la cohesión, cómo se hace, cómo hacen los autores para mantener el texto cohesionado y qué nos van a pedir y qué tenemos que hacer en selectividad, que es nuestra pregunta número 2, como ya hemos dicho. Primero, ¿qué es la cohesión? La cohesión es una propiedad textual, el texto tiene varias propiedades para ser un texto, cohesión, coherencia, adecuación y corrección ortográfica y gramatical, ¿vale? La cohesión trata de que todas las piezas de mi texto encajen, ¿para qué? Para conseguir la coherencia, es decir, que tenga sentido. Digamos que la cohesión es un paso previo para obtener la coherencia total del texto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacen los autores? ¿En qué nos tenemos que fijar nosotros? Lo hacen manteniendo mi referente, es decir, aquello de lo que estamos hablando, ese tema o esos diferentes temas que va a tratar en el texto, lo mantiene y además articula el referente. Es decir, lo ordena, lo localiza en párrafos, esos párrafos conectan de una manera determinada con el siguiente, son piezas que encajan. Esto es como un puzzle que está articulado a través de las propiedades textuales, ¿vale? ¿Qué nos piden en selectividad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos piden que desarrollemos dos mecanismos de cohesión, pero esto es lengua y literatura. Nosotros no podemos poner mecanismos de cohesión, dos puntos, sinónimos y las dos palabras, no. Tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que interpretar el texto, justificar por qué son esos y no otros. Entonces, primero, introduzco una breve línea, en la introducción podemos hacer como una pequeña definición de qué es la cohesión o para qué sirve en el texto. Después localizamos dos de los mecanismos, ahora vamos a ver cómo están divididos, dos de los mecanismos. Y, por último, justificamos, desarrollamos esos mecanismos. Decimos por qué está utilizando sinónimos, para qué le sirve al autor o a la autora utilizar estos sinónimos en el texto. Y lo vamos desarrollando poquito a poco, ¿vale? Vamos a pasar a explicar los tres tipos de mecanismos de cohesión que nos podemos encontrar en el texto. Tenemos el bloque de mecanismos léxico-semánticos, el bloque de mecanismos de cohesión gramatical y el bloque de conectores y marcadores textuales, ¿vale? Cada uno de ellos tiene dentro diferentes tipos de cómo podemos hacer esta cohesión o cómo podemos intuir que está hecha esta cohesión. Los léxicos-semánticos, obviamente, van a ir al significado, ¿vale? Los gramaticales conectan mi referente en cuanto a su significado. Los gramaticales vamos a conectarlos simplemente por las piezas gramaticales del texto, es decir, aquellas que aluden a una gramática, a una función sintáctica. Eso es lo que vamos a ver en los gramaticales. Y en los conectores y marcadores textuales lo que nos vamos a encontrar es, son piezas que unen párrafos u oraciones. En este tipo vamos a encontrar conectores y marcadores. Esto es una distinción que hace la nueva gramática de la lengua española. Sin embargo, podéis decir conectores que engloba todo, ¿vale? Los marcadores son un tipo de conectores. Vamos a ver de primero. En cuanto al significado, ¿cómo cohesiono yo el texto o cómo ha cohesionado el texto el autor? Repitiendo el mismo vocablo. Yo voy a hablar de una temática. Repito la misma palabra en sitios localizados, al empezar el párrafo, en mitad del texto, al terminar. Y así yo al lector lo que le estoy diciendo es, oye, va de esto, va de esta palabra, ¿vale? La sustitución podemos hacerla por sinonimia y trata de, en vez de repetir esa palabra para que el texto no quede muy monótono, a no ser que tenga una intención literaria, lo que hace es buscar sinónimo. Y utiliza sinónimos para que a todo ello refieran a la misma realidad. Es decir, me sigue manteniendo el referente, ¿vale? La hiperonimia y la hiponimia. ¿Esto qué es? La hiperonimia es una gran categoría que engloba tipos de esa categoría. Vámonos a un ejemplo claro. El hiperónimo, asignaturas, tiene distintos hipónimos. Asignaturas, como lengua, matemática, biología, física, química, todos esos términos son hipónimos, es decir, están en una categoría superior que son los hiperónimos. ¿Vale? ¿Para qué hace esto el autor? Para que tú tengas una referencia del tema un poco más global. Por ejemplo, me están hablando en el texto de política y refieres a varios partidos políticos. Pues, el hiperónimo en partidos políticos tiene de hipónimos, PSOE, PP, Vox, Ciudadanos, Podemos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esos términos entre sí, entre ellos, se llaman co-hipónimos. ¿Vale? Como compañeros co-hipónimos. ¿Ok? Compañero, un truco, un hemotécnico. Compañero, se escribe de forma junta. ¿Ok? Compañero, antonimia. Antonimia es contra poner los términos. Aquí lo que busca el autor es encontrar, conseguir, perdón, un efecto de contrato. ¿Vale? Esto es el más típico que ponemos, frío, calor, etcétera. Campos semánticos y campos asociativos como últimos dentro de los léxicos semánticos, de los mecanismos de cohesión léxicos semánticos. Campos semánticos y asociativos son diferentes. En ambos tienen que estar la misma categoría de palabras. Es decir, si cojo sustantivo, todo sustantivo. Si cojo adjetivo, todo adjetivo. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre campos semánticos y asociativos? Un ejemplo que yo pongo en clase siempre a mi alumna. Un campo semántico de feria. ¿Qué está relacionado con ese campo semántico? Puede estar relacionado a atracciones, feriantes, trajes de gitana, farolillos, luces, fiesta, comida. ¿Vale? Eso es el campo semántico a lo que me refiere feria. Caballos, lo que se ocurra. Sin embargo, el campo asociativo o campo de experiencia es esa experiencia que tú has tenido en la feria condiciona un tipo de palabras. Por ejemplo, si en la feria te han robado, cuando tú piensas en feria, asocia un tipo de palabras más o menos negativas. Asocia ladrones, móvil, robo, policía, dolor, sufrimiento, ansiedad, lo que sea. Sin embargo, si en la feria te has enamorado, tú vas a asociar otro tipo de palabras. Asocias personalmente a ese término otro tipo de palabras. Por ejemplo, amor, enamoramiento, novio, novia, besos, cariño, felicidad, sonrisas, alegría. Esas son las palabras que tú asocias a feria. ¿Qué encontramos cuando tenemos un texto de selectividad? Que los autores, dependiendo más o menos del tema y la experiencia que tengan ellos en el tema, tienen un campo asociativo u otro. El campo semántico es más o menos común para todos y, sin embargo, el campo asociativo es común a la experiencia que tú imprimas como persona en ella. ¿Vale? Vámonos al segundo grupo. Este estaría terminado. Teníamos en el campo lésico-semántico, en el bloque lésico-semántico, la repetición, la sinonimia, la hiperonimia, la antonimia y los campos semánticos y asociativos. Ahora nos vamos a los gramaticales, a los mecanismos que tienen que ver con la gramática. Aquí tengo tres y son los tres muy sencillos, muy fáciles de localizar. ¿Por qué? Porque son muy técnicos. ¿Vale? Anáforo. Un ejemplo súper sencillo. Letivino. Ella trajo comida. Yo siempre llevaré comida donde vaya, por supuesto. Entonces, aquí tengo el referente y después aludo a él, con un pronombre, que vuelve, que te mantiene el referente recordando que es ella. Pero no duplicando la palabra, sino utilizando un pronombre. Esto es anáforo, ¿vale? Anáforo quiere decir, para coger el truquito, a anterior, ¿vale? Anterior. Prefiero algo anterior a lo que cito después. ¿Vale? Catáforo es justo el mecanismo contrario. Le me está anticipando ese término. Le dije a Lady que viniera. Claro, si traigo comida, por supuesto. Este término anticipa al que va a venir después. Eso se llama Catáforo. ¿Vale? Y la elipsis es cuando directamente no aparece ese término. El lector tiene que reconstruirlo. ¿Vale? O bien le está pidiendo ese esfuerzo al lector para que entre en el texto, en el significado. O bien no hace falta ponerlo porque ya es evidente. ¿Vale? Vino a visitarnos. Cuando yo aquí no pongo sujeto, es porque el lector sabe que hay un término y conoce cuál es. ¿Vale? Entonces, los mecanismos gramaticales, que son los más sencillos, los más básicos. Anáforas, catáforas y elipsis. ¿Vale? Muchísimo más complejos y más contundentes, digamos, los léxicos semánticos. Pon esto sin selectividad. Y por último, los conectores y los marcadores textuales. Son aquellas palabras o aquellos bloques de palabras que ponemos a principio de párrafo o conectando una frase con otra para que tenga un sentido. Para que esas piezas estén bien encajadas y no empieces de golpe a decir otra idea. ¿Vale? Tenemos, bueno, tenemos muchos. Los vamos a ver en el siguiente vídeo con los ejemplos. De opinión, de causa y de consecuencia. De orden. Bueno. Finalmente, probablemente, en primer lugar, por el contrario, no obstante, en consecuencia, consecuentemente, en otras palabras. ¿Vale? Son aquellas piezas del texto que los autores utilizan para que no queden desenganchados los párrafos o las diferentes ideas del texto. Entonces, con esto quedaría explicado los tres bloques de mecanismos de cohesión, que son el ciclo semántico, el significado, gramaticales, de la función sintáctica y las categorías de palabras, y los conectores y marcadores textuales, que son aquellos que van conectando estructuras sintácticas para que el significado vaya fluyendo en el texto. ¿Vale? En el siguiente vídeo, lo que vamos a hacer es, de todo esto, vamos a poner ejemplos para que lo veáis de forma más clara. Y en el tercer vídeo, vamos a analizar un texto de selectividad. ¿Ya, Leti? Qué rápido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ya que estamos aquí en media hora con los mecanismos de cohesión? ¿Qué? No, no, vale, vale. Bueno, me lo hago así. Hasta aquí el vídeo de teoría de mecanismos de cohesión. Si te ha parecido útil, consulta otro vídeo. Si no, puedes consultar cualquiera de la lista de reproducción. ¡Hasta pronto, chicos!